Buen día Cecilia, buen día a la audiencia. Bien, ¿por qué le hiciste este tema para tratar en India? Mirá, Cecilia, esta semana se cumplieron 45 años de uno de los hechos históricos más vergonzosos que hemos padecido en la historia contemporánea. Se cumplieron 45 años del intento de asalto por parte de montoneros al regimiento de infantería de Formosa. ¿Por qué digo que es un hecho vergonzoso? Porque se trató de un ataque cobarde realizado por una organización terrorista en el marco de un gobierno constitucional y donde se saldó esas cuestiones ideológicas con la muerte de personas, con un grupo de personas además heridos, y fundamentalmente dio lugar a que con el paso del tiempo allí estamos viendo algunas imágenes de lo que fueron los diarios de la época, fue un hecho conmocionante realmente. Con el tiempo se pergiversaron los hechos y se comenzó a hablar de jóvenes idealistas, jóvenes que luchaban por sus ideas, caracterizando de esta forma a los terroristas. En realidad los únicos jóvenes idealistas que estuvieron presentes esa tarde de domingo en Formosa, en ese batallón, fueron los conscriptos, los conscriptos que perdieron la vida allí. Y se da un hecho muy paradójico también en esto. Allí dice 27 muertos, en realidad fueron 26 muertos, el séptimo ocurrió fuera del batallón. Allí, por entonces, si hablo de los mayores de 50, recuerdan la existencia del servicio militar, las madres recuerdan seguramente cuando mandaban a sus hijos, y mucha gente contemporánea a mí ha tenido que cumplir con esa disposición legal. Familias que dejaban ir a sus hijos, lo dejaban, mandaban a sus hijos a cumplir con una ley que era para defender la patria. Sí, no había demasiada alternativa. No, no había. Claro que no, porque era una obligación. Allí estamos viendo la foto de la presidenta constitucional del momento. Por entonces, recordamos, era el periodo constitucional de la fórmula Perón-Perón, que fue la fórmula con mayor cantidad de votos. No se recuerda, no hay un antecedente en la historia argentina de una fórmula presidencial que haya sacado semejante cantidad de votos. El 62% de votos sacó la fórmula que estamos viendo allí, Perón-Perón. El general Perón fallece dos años después, en el pleno ejercicio de su mandato, y la vicepresidenta, Isabel Martínez, asume la presidencia. En ese gobierno constitucional, de la fórmula con mayor cantidad de votos en la historia argentina, un grupo de terroristas, a sangre y fuego, entra en un batallón, matando a 12 personas. 10 de ellas eran conscriptos, eran ciudadanos que estaban cumpliendo con la disposición legal. Ciudadanos jóvenes de 20 años, por entonces se hacía con 20 y 21 el servicio militar, eran jóvenes idealistas cumpliendo con la ley. Hay idealismo enmarcado en el hecho de que hay que cumplir con el deber legal. Son asaltados o se intenta el asalto por el grupo terrorista montoneros. Reitero, 10 conscriptos, 10 jóvenes pierden la vida. Y aquí se da el fenómeno, aquí se da, si eso es inexplicable, mucho más inexplicable es lo que acontece después. Lo que acontece después en el tiempo es que se tergiversan los hechos y se intenta caracterizar al grupo asesino, al grupo asesino de montoneros, a ese grupo terrorista que sembraba terror y muerte en el país, como jóvenes idealistas. Y en función de ello, empieza la mayor afrenta a las familias de los soldados muertos. Reitero, familias que mandan a sus hijos a cumplir con la ley y después les son devueltos en un ataúd. Eso es muy cruel seguramente, pero mucho más cruel es que los asesinos después sean reivindicados. Los asesinos de esos jóvenes formoseños no solamente sus nombres pasaron a estar en el Museo de la Memoria, sino que formaron parte de un anexo del nunca más. Una verdadera afrenta que figuren como víctimas del terror, quienes tomaron el terror como motivación. Y además, se vieran beneficiados sus familias con indemnizaciones que actualizados solamente por el valor de inflación, Cecilia, detrajo de las arcas del Estado 81 millones de pesos. 81 millones de pesos pagó el Estado argentino a valores actuales para indemnizar a las familias de los asesinos del copamiento al regimiento de infantería en Formosa. Reitero, lo que es mucho peor es que no se haya podido satisfacer casi 50 años después con el deber moral de poner cada cosa en su lugar y llamar jóvenes idealistas a aquellos jóvenes que fueron a cumplir con la ley y llamar asesinos a los montoneros que tomaron justamente las armas como herramienta. Y este hecho también nos interpela sobre qué valor le damos a la democracia. Reitero, lo dije recién, esa fórmula, Perón-Perón, fue la fórmula que concitó la mayor cantidad de votos en la vida democrática de nuestro país. Nos interpela sobre cómo defendemos a las instituciones, nos interpela sobre qué valor le damos a la vida, cómo podemos salvar nuestros diferendos. Cumpliéndose, habiéndose cumplido 45 años esta semana y para guardar memoria y poner las cosas en su lugar, desde el espacio Vida y Familia, el diputado Mayoraz presentó un proyecto de declaración de la Cámara de Diputados que justamente tiene no más que este fin, hacer memoria y para cumplir con un deber histórico en la memoria de aquellos jóvenes idealistas que fueron asesinados, recordarlos, como también lo ha recordado el jefe del batallón de infantería de Monte, en Formosa, esta semana cuando justamente se cumplieron 45 años de este cobarde atentado. Bien, estamos viendo en este momento lo que se presentó en la Cámara de Diputados en pantalla, pero también tenés un material para cerrar el bloque, muy bien lo estabas diciendo, que quizás es un poco digamos más directo, cuando estamos en un video, un motivo, la mayor reivindicación que se puede hacer de quien ha actuado con heroísmo es no olvidarlo. Antes de comenzar esta charla, Cecilia me decía que asociaba este hecho a Malvinas por el hecho de familias que mandaron a sus hijos y en ese sentido se vieron obligados a mandar a sus hijos a una guerra. Porque cuando ellos se mandaron parece como que tuvieron la intención. No, 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 claramente, había una disposición legal por la cual estos jóvenes y digo que son idealistas porque nada más ideal que cumplir con los mandatos legales. Cumplo con mi deber para después poder ejercer mis derechos y desarrollarme como tal en una sociedad con una sutil diferencia, Cecilia. Luego de la guerra de Malvinas nosotros no condecoramos a los ingleses y luego de este atentado los terroristas fueron remiticados. Yo en realidad mencionaba fuera del micrófono charlábamos con Néstor y con todo el Néstor de Malvinas porque lamentablemente lo vemos en el país que excombatientes literalmente ni siquiera tienen dónde vivir. Nos encontramos con situaciones terribles que uno dice ¿cómo puede ser que estén viviendo en estas condiciones que no tengan el apoyo del Estado luego de que han dado tanto? Claro, es que la mayor... Fueron obligados a dar tanto porque también es pésimo que los veamos como valientes como personas que realmente quisieron atravesar por todo eso porque literalmente los obligaron y eran jóvenes que ni siquiera estaban experimentados en el tema. Eran adolescentes. Sí, Cecilia. No, lo de... En todo caso lo de valiente lo han demostrado en el campo de batalla y los ingleses dan cuenta de eso. Pero manda... Dejo mal mensaje en la comunidad. La comunidad piensa que ellos fueron por valentía y por decisión. A eso me refiero. Le podía haber tocado a cualquiera, ¿no? No idealicemos el sufrimiento de los demás. Pero la mayor condena que puede tener alguien que ofrenda su vida es el olvido. Sí, claro. Que es precisamente... Muere dos veces cuando lo viene. Muere dos veces. Bueno, precisamente... Invito a la audiencia a que vea este breve audio para despedirnos. Bueno. Porque precisamente lo que se está evitando es eso. Que muera dos veces. Muchísimas gracias, Néstor. No, por favor. Gracias a vos. Vamos a compartir entonces el material y con él pegadito nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Formosa no olvida a sus héroes. Un soldado nunca olvida a un camarada que dio su vida por la patria. Ya lo decía un viejo hombre de armas. El militar muere dos veces en el acto físico donde deja de existir y cuando lo olvidan sus camaradas. Es por eso que hoy el Regimiento Infantería Monte 29 pasa revista a sus efectivos para que digan presente. Subteniente Ricardo Mazzaferro. ¡Presente! Sargento Ayudante Víctor Zanabria. ¡Presente! Soldado Clase 54 Antonio Arrieta. ¡Presente! Soldado Clase 54 José Coronel. ¡Presente! Soldado Clase 54 Dante Salvatierra. ¡Presente! Soldado Clase 54 Edmundo Sosa. ¡Presente! Soldado Clase 54 Tomás Sánchez. ¡Presente! Soldado Clase 54 Marcelino Torales. ¡Presente! Soldado Clase 54 Hermindo Luna. ¡Presente! Soldado Clase 54 Heriberto Dávalos. ¡Presente! Soldado Clase 54 Alberto Villalba. ¡Presente! Agente La Policía La Provincia Formosa Nery Argentino Alegre. ¡Presente! Regimiento de Infantería de Monte 29 y Policía de la Provincia de Formosa formado sin novedad!